Yo no sé qué es lo que está pasando Que la gente siempre está comentando de mí Pero eso a mí no me interesa Porque siempre he sido un chico así Si no preguntás de lo malo O preguntás de lo malo Pero de que soy yo Estoy muy difícil goleando Preparado para la guerra No hay chico, no hay treta Sabe, soy original Entonces saludos para los principales Saludos para Jesús Dios que es todo poderoso Saludos para Madre Saludos para Meiza Meiza de allá Estamos en Meiza de acá también Saludos para Lázaro Para Miguel Saludos para Murcilio Saludos para muchas personas de acá Bueno, bastante pronto voy a estar en lo nacional de nuevo Así que no pasamos nada El loco de la madre Como ustedes saben, soy yo Cuba Soy yo Así que Ahora Mi gente Para toda la familia cubana Para todos los grandes amigos Que tiene Michel Massa en Cuba Quiero que escuchen el propio testimonio de él De la realidad Y de no las mentiras Que se están publicando A nivel general En todos los chats Quiero que lo escuchen de él De su propia voz Bienvenido, Michel Bueno, buenas tardes A los seguidores Me está estreniándolo mucho Pero En Cuba Saben que Mi bandera Mi patria Está adentro Y como está adentro Está mi cabeza también Y Decirle a los seguidores Que pronto estará por allá Sé que hay muchos comentarios Muchas cosas que no han comentado de mí Muchas Que no me han gustado Que no son Porque ustedes están viendo Que en la condición Estamos todos calientes Todo está perfecto Pronto estaré con ustedes Cantándole Y no ha pasado nada Los chismes normales Que hablen los habladores Y que te explican los principales Es así Pero pronto voy a estar allá No se preocupen Hay Michel para abajo